Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy es jueves, es jueves. Oigan, pues quería agarrar la cámara porque pues quería grabar. Ya saben que me encanta grabar, me divierte grabar. Y pues no sé qué vamos a hacer todavía, pero yo les muestro, ¿ok? Yo les muestro. Ojalá y no sea limpieza porque no tengo ganas de limpiar, aunque tengo aquí todo el desastre. Pero, miren, les voy a mostrar. No se me asusten. Tengo allá dos niños tiradillos en el colchón. Oigan, ¿cómo ven mi labial? Miren, es este. Es el que me regaló Esteban en uno de mis regalitos de cumpleaños, miren. ¿Cómo lo ven? Me gustó, me gustó. Ya les había dicho que ya lo había probado, pero sin maquillaje. Y claro que me súper encantó ya con maquillaje. Quiero irme a comprar más de estos. ¿Me acompañan? ¿Sí? Quiero ir a comprarme más de estos de todos los colores, sabores, variedad, variedad. Hay que tener variedad para no aburrirnos y que ustedes no se aburran de verme con el mismo labial siempre, ¿ok? Quiero probar también este. Pero este siento que es como que para la noche. Pero no me importa. Un día de estos me lo voy a poner en la tarde. Me lo voy a poner en la tarde. Oigan, pues les cuento que Aldo y Mauro ya se fueron a su entrenamiento de básquet. Ya saben que ellos son bien activos. Ya se fueron. Mi esposo anda arreglando. Es que este día ya es el mismo donde les voy a mostrar cómo quedó la cocineta lista. Ya con las puertitas y ya con la madera pegada. Entonces, Esteban está en la cocina. Yo aproveché que Uriel se durmió un ratito para meterme a bañar, alistarme. No me lavé el cabello. Siento que lo traigo limpio porque anoche me bañé. Oigan, les quería decir que, miren, traigo muchos cabellitos. ¿Cómo se les llama? Cabellitos bebés. ¿Se fijan? Traigo bastantes. En toda la coronilla traigo. Estos son los que me estresaban un poquito al principio, pero ya ahorita que ya están más larguitos. Pero gracias a Dios nos está saliendo cabellito. Y pues no, al contrario, ¿verdad? Gracias a Dios. Siempre hay que dar gracias a Dios por lo que te pase. Sea bueno más. Y si es malo, no soltarte de la mano de Diosito. Pero bueno, gracias a Dios me está saliendo cabellito nuevo. Y pues sí. Ya me bañé, les digo, me puse este body. Y chorro de mezclilla. Porque aquí en Monterrey hace bastantísimo calor. ¿Ok? Pero bueno, ya hablé mucho. Nada más quiero agradecerte por estar aquí. Por tu like. ¿Ya le diste like? No le has dado, ¿verdad? Te recuerda el like. Aquí te espero. Tun, 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 tun. Ok, aquí te espero. Y muchas gracias por el like. Gracias por tu comentario. Ponme una carita feliz. Una carita enojada. Una carita... Ok. Lo que tú quieras. Un corazón, un corazón. Lo que tú quieras. ¿Ok? Es más, ponme un corazoncito morado. ¿Ok? Las manitas que van así. Estos me gustaron ya. Ya lo adopté. Ya lo adopté. El corazoncito. Ay, perdón por la pierna. Miren. El corazoncito. No, déjenme. El corazoncito que va así. Y el corazoncito morado. Ese. Ese que sea nuestra abuelita. Tengo una amiguita aquí que se llama Jade. Jade siempre me deja sus corazoncitos morados. Un besote Jade. Y sí. Me gustaron los corazoncitos morados. Y le agregué el de las manitas. Y luego el corazoncito morado al que es. O sea. Primero este. Y luego el corazoncito morado. Ok. Pero bueno. Ya hablé mucho. Ya hablé mucho. Les mando un besote. A todos. A todos. A todos. A todas. A todas. A todas. Ok. Ahorita nos vemos. Oigan. Estoy disfrutando de una palanqueta. Está bien rica. No le vayan a decir a mi mamá. Esteban se la había comprado a mi mamá. Pero nunca se la dio. La dejó ahí en la. En la alacena. Y está bien buena. Ahí les encargo las espinillas. Pero. Está bien buena. ¿Cómo la conocen ustedes? No sé. Yo siempre le he dicho palanqueta. Barra de cacahuate. Y palomitas dice. Aquí dice. Croncheta. Croncheta. Nosotros le decimos palanquetas. Aquí en la casa. Tiene una palanqueta. Y ya sabemos que son estas. Está grande. Esteban fue a la tienda. A traerlo de la comida. Faltaban tortillas de maíz. Y la coca. ¿A eso fue? Oigan. Hoy cumple. Hoy cumple nueve meses Uriel. Uriel cumple nueve meses. Al rato se los muestro. Ya que ande guapo. Ok. A él no lo he bañado. Ni a Patito. Patito sigue dormido. Pero al rato los voy a bañar. A Patricio y a Uriel. Y vamos a ir a comprar el pastel para Uri. De nueve meses. ¿Cuál es tu pastel favorito? Le estoy diciendo a mi esposo. Que se me antoja el alemán de las delicias. No. Ayer me dice. Me toca a mí elegir el pastel. ¿Verdad? Y yo. Sí. Está bien. Pues ya no tenía ninguno en mente. Me dice. Ah bueno. Le digo. ¿Cuál vas a escoger? Me dice. No sé. A él le gustan de tres leches. Más o menos. Pero bueno. Perdón. 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 Pero bueno. Déjenme seguir. Seguir disfrutando de. Mi palanqueta. Y. Ya saben que al ratito les muestro. Ok. Oigan. ¿Se acuerdan que compramos. Muestra la mochi. Que compramos esa Coca-Cola. Sin azúcar. De Marshmallow. Eres mi bebé. Eres mi. Fiu fiu. Eres mi. Caramelo. Pruébala. Pruébala chido. Sí. Ay wey. Amás rica que la de. Acero. No, no, no. Que la normal. Que la otra sí el azúcar. O sea el acero. Es que esa sabe. A caramelo. ¿Cuánto le das? ¿A quién? ¿Por qué tengo que darle algo? ¿Cuánto le das de calificación? Le voy a dar un caramelo. Un 10. Está chida. Me gustó más que la otra. Un 10. De plano. Déjenme la pruebo. Oigan. Si pude con la palanqueta. Sí me la acabé. Este. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal sabe? Huele dulce. Es un sabor diferente. Está buena. Está buena, está buena. A lo mejor para un antojito. ¿Mexicano? Hablando de mexicano. La mexicana también está con madre. Ah, sí. Pero bien. ¿Por qué está rojo aquí? No sé. Eres mi. Como fue por la sandía. Eres mi. Eres mi castaneto. Graba bien. Ah, más melo. Ahí lo veo. Te amo. Está buena, está buena. Está como yo. ¿Por qué no se parten? ¿Cómo lo hacen así? ¿Qué? No hay nada, no hay nada. No hay nada. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen así? ¿Y hacerle partidos? ¿Por qué no? Nada. Ey. Tú. Niño. Niño. Salte de ahí. Fión, 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 fión. Voy a hacer de comer. Gracias a Dios. Está buena. Tiene un sabor muy chistoso. Me gustó más que la otra, ¿eh? ¿Sabes qué? A lo mejor quieran darle a la doctora. Puede ser. Pero no, esta está más. Menos azucarada. Menos dulce. Menos dulce. Está buena. Venga, pruébenla. Oigan, pues miren, les muestro lo que vamos a estar comiendo. Es una sopa de fideo. Ok. Sopa de fideo. Con quesito. Es queso norteño. Y con crema. Con crema. Y Esteban le puso un chile. ¿Cómo se llama ese chile? Chilaca. Chile chilaca. Y aparte estuvo haciendo estos taquitos. Son como flautas de papa. Papa con queso asadero. Papa con queso asadero. Lo vio en un TikTok, ¿verdad? Lo vio en un TikTok. Así es que, pues yo me serví más poquito. Pero bueno, podemos dobletear, ¿ok? Entonces vamos a prepararnos nuestro platillo. Se me está haciendo agua en la boca. Oigan, la verdad, nunca habíamos comido esto. Obviamente, sopa de fideo, sí, ¿verdad? Pero taquitos así de papa con quesito, la verdad, nunca, ¿eh? La verdad que esos TikToks sí dan muy, muy buenas ideas. Ah, ahí está. Y la. Ah, y la Pepsi. La Pepsi, la Pepsi. Oigan, muchas de ustedes han estado haciendo recetas y, este, ahí les pongo. Yo la verdad no cocino. Lo de Uriel. Ah, lo de Uriel y lo de... Pato. Patricio, se me fue el nombre. Obviamente, patito sí puede comer taquitos de estos. Pero están dormidos, están dormidos. Entonces voy a aprovechar para comer a gusto. Sí, niños en los brazos, ¿ok? Bueno, déjenme, me preparo mi platito. Ah, les decía que muchas de ustedes están haciendo recetas bien ricas. Se ven bien buenas. Ya les dije, ya les pongo ahí que se las voy a mostrar a Esteban para ver si se anima y hacemos una. ¿Cómo no las dardos? Pues sí, ¿verdad? O sea, no, es que siento que si yo hago una comida, o sea, voy a desperdiciar de que todo. Porque pues no, ni sé ni cuánta sal, ni cuánto tiempo, ni nada. Pero bueno, buen provecho. Se están comiendo, almorzando, cenando. ¿Qué? Oigan, pues le toca el baño a Uriel porque hoy cumple nueve meses y vamos a ir a comprar su pastel. Uri, miren, acaba de comer, acaba de comer pollito con papas. Entonces, así terminó. Ya al final lo dejé que él comiera, entonces así terminó. ¿Ok? Pero bueno, es hora del baño. Oigan, pues también le tocó baño a Patito. ¿Verdad, Pato? Se lavó sus dientes. Y ya está listo. A Uri ya lo peiné. ¿Ok? Listo. Para ir por el pastel de Uri. Les cuento que ya vamos por el pastel de Uri. ¿Verdad? ¿Verdad, Uri? A mí no me tomes. Se llama que no se ha peinado. Ahorita se las muestro ya que se ponga guapa y bella. Pero bueno, ahí vamos todos. Vamos por el pastel de Uri. Ya saben, Esteban es bien chiflado. Entonces él quiere su pastel aparte. Que nada más le gusta el de tres leches. Oigan, pues ya llegamos aquí a las delicias. Solamente me bajé yo. Vamos a ver qué pasteles hay. ¿Verdad? Queremos el alemán. También se me antoja ese. No sé. Vamos a ver qué onda. Ese es el de tres leches. Ese es el que quiere Esteban. Zanahoria. No veo el alemán. Qué rico ese. No veo el alemán. No lo veo, no lo veo. Ahí está. Ojalá está. Torco de carne. No sé cómo se llama. Nos decidimos por este y por este, ¿ok? Les cuento que ya llegamos a la casa. Y sí había alemán, pero Aldo no se le antojaba. Entonces, pues decidimos escoger este de rollo de mango. Es de las delicias. Es el pequeño, ¿ok? Es el pequeño porque pues nada más es mi mamá, Aldo, Mauro, Patricio y yo. Entonces, pues sí, ¿ok? Y a Esteban le compramos uno de tres leches. Uri ya está aquí listo para sus fotos. Y Aldo. Y Aldo. Ya le tomé a Oriel su sesión de fotos ahí sentadito con su pastel. No te hagas así porque me asustas. No te hagas así. Ay. Listo. Ya vamos a merendar un rico pastelito de mango. Mi mamá hizo licuado de papaya, muy rico, muy refrescante, con hielito. Oigan, chiquillas, pues aquí les dejo unas fotitos que nos estuvimos tomando en la sesión de fotos con el pastelito de Uri de nueve meses. Oigan, venimos a este comunitario. Es un comunitario. Nada más que los niños quieren venir a jugar un ratito, a patear el balón un ratito. Entonces, aquí viene la gente a hacer ejercicio y de todo. Miren el cerro de la Silla, qué hermoso. Mamá, ¿de aquí? Toda la ciudad. El edificio, mi amor. Patricio, ¿quiere ese edificio? Ay, sé que está ahí. ¿Quieres ir? Sí. Pero bueno. Ahorita veo si les puedo grabar, chicas, porque aquí está peligroso, ¿eh? No crean que no. Está peligroso. Estamos en Monterrey. Está peligroso aquí. Pero bueno, ahorita veo si puedo sacar el celular. Miren, ya andan ahí jugando. Ahí están jugando ya. Pues aquí, miren, todo tranquilo. Se ve que está tranquilo, está todo solo. Nada más ellos ahí pateando. A Mauro le encanta, le encanta patear. Y Aldo, fíjense que también ahí anda, ¿eh? Como que me dice que si lo meto a la escuela de... Donde está Mauro, en la escuela de rayados. Pero pues no sé. Vamos a ver qué onda. Yo les digo, aquí sí está medio peligroso, ¿eh? Sí está medio peligroso. En cuestión de que hay mucho vandalismo. Pero miren, gracias a Dios ahorita está tranquilito. Yo estoy aquí con Uriel sentada en una banquita. Aquí estamos. Vamos a echar porras. Aquí seguimos. Patricio anda feliz de la vida. Él anda, corre y corre y corre. Él anda feliz. De eso se trata la vida, de ser feliz. Tratar de ser feliz. Ahí andan mis chiquitines. Listo. Oigan, pues ya llegamos a la casa. Llegamos con bien, gracias a Dios. Les digo, ahí sí está medio... De respeto, la verdad, de respeto. La verdad sí está un poquito ahí conflictiva la zona. Pero pues gracias a Dios nos fue bien, ¿ok? Es lo importante, pues nada más fuimos ahí unos 30, 40 minutos a que los niños jugaran un ratito, patearan el balón. Pero bueno, de ahí les mostré un poquito, ¿ok? Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Cuídense mucho, pórtense bien. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye.